Hola chiquilines, miren yo estoy acá preparando una rica sopa de verduras y les preparé para ustedes una canción muy divertida para bailar así que ahora los invito a que bailen con esta canción que Carla les preparó para ustedes pero presten mucha atención Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharán Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor Soy un salero, azucarera, la batidora y una olla express Taza, tetera, cuchara, cuchara Cucharón, cucharón Plato hondo, plato llano, plato llano Cuchillito, cuchillito Tenedor, tenedor Salero, salero Azucarera, azucarera Batidora, batidora Olla express, olla express Taza, tetera Muy bien amigos, ¿se divirtieron? Bien, ahora prestaron mucha atención mientras bailaban la canción Porque ahora necesito de su ayuda Yo sigo preparando aquí mi sopa de verduras Necesito que ustedes me ayuden Necesito saber qué utensilios que aparecen allí en la canción Me sirven para preparar mi sopa de verduras Y para tomar mi sopa de verduras ¿Sí? Pero, ¿cómo nos vamos a comunicar? Necesito que ustedes me envíen una foto Haciendo con su cuerpo la forma de su tensillo Allí en la canción lo dice Así que por favor, ayúdenme Así que espero sus fotitos Muchas gracias Nos vemos Adiós Adiós